¡Bienvenidos, niñitos, a este miércoles de la cuarta semana de cuaresma! ¿Qué es lo que vamos a ver juntitos hoy? ¡Sanando al Ciego! ¿En dónde lo encontraremos? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 29 al 34. ¡Ay, casi me quedo sin aire! Pero creo que lo vamos a lograr. Así que vamos bien juntitos a leer el mensaje que nuestro rey y salvador tiene para nosotros hoy. ¿Están listos? Cuando ellos salían de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. En eso, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse de que Jesús pasaba, se pusieron a gritar. ¡Hijo de David, ten compasión de nosotros! La gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más todavía. ¡Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros! Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó. ¿Qué desean que haga por ustedes? Les respondieron. ¡Señor, que se abran nuestros ojos! Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y enseguida comenzaron a ver y los siguieron. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Guau, niñitos! ¡Guau! ¡Qué maravillosa historia acerca de Jesús acabamos de escuchar! ¿Saben qué es lo más precioso? ¡Que nada de esto es un invento! ¡Que nada de esto es que a alguien se le ocurrió! ¡Esto es real! ¡Jesús sanaba enfermos a su paso! ¡Jesús recuperaba la vista de los ciegos! ¡No hay nada imposible para Él! Ahora bien, vamos a tomar la imagen de ese ojo. ¿Qué nos recordará? Nos recuerda que Jesús realmente escucha nuestras oraciones y peticiones y Él se compadece de nosotros y de nuestras necesidades. Él le da importancia a lo que suplicamos. Él no deja de escucharnos ni un solo segundito. Es más, ahorita mismo Él nos está oyendo. Muchas de las historias de la Biblia nos muestran a Jesús cuidando, relacionándose con ciertas personitas que sus discípulos y la gente en general creen no ser dignas de recibir tratamiento alguno por parte de Jesús. Ya sean niñitos, o algunos pobres ciegos, o quizás también a las mujeres. Los seguidores de Jesús veían a este grupo de personas y pensaban que ellos no valían la pena, que Jesús no debía desperdiciar su tiempo en ellos. Pero Jesús claro que no estaba de acuerdo. Dos cieguitos se sentaron a esperar a Jesús y lo llamaron cuando pasó. ¿Cómo lo llamaron? ¿Recuerdan? Hijo de David. Lo que significa que creían y sabían que Él era el Mesías. Mientras las demás personas les decían, ¡Cállense, cállense! Jesús se detuvo, se acercó a ellos y les preguntó ¿Qué es lo que ellos querían? Aquellos cieguitos le respondieron con el deseo más profundo de su corazón, poder ver. Inmediatamente Jesús se compadeció de estos hombres y ¿qué hizo? Lo sana. Lo más hermoso, hermosísimo de esta historia es que cuando los ojos de estos hombres se abren la primera vez, la primera imagen que ellos lograron ver ¡Es de Dios mismo en forma humana! Imagínense, ellos estaban en la obscuridad total, niñitos. A ver, cierren ahorita sus ojitos. Imagínense, así ellos veían todo el tiempo. Es más, no veían en realidad. Ellos estaban siempre a oscuras, siempre como si se hubiera ido la luz en sus casas. Es de noche y no pueden ver porque no hay velas, porque no hay luz, porque no hay nada. Ellos hagan de cuenta que vivían en una eterna noche. Hasta que pasa Jesús, el Hijo de Dios, y les permite ver. Y es que esto, niñitos, va más allá de sus ojos físicos. No solo abrieron estos ojitos, que seguramente son hermosísimos esos ojos que ustedes tienen. Ellos también abren los ojos de la fe. Esos ojitos que tiene el corazón. Sanos y con completa fe en Jesús. Ellos se levantan y los siguen. No solamente dijeron, ¡Ah, muchas gracias Jesús por sanarnos! Ya nos vamos a la fiesta. Ya nos vamos a otro lado. Ellos sabían que la verdadera fiesta estaba con Él, siguiendo sus pasos, volviéndose sus seguidores. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de tema acabamos de ver hoy, niñitos! Ahora vamos a ir juntitos a la oración. Cerramos nuestros ojitos un momento, porque vamos a abrirlos del corazón. Esos ojitos del alma. Esos ojitos de la fe. ¡Oh, amadísimo Jesús! Mejor amigo nuestro. Eres el maestro, el pastor, aquel que siempre escucha nuestras súplicas, aquel que se da cuenta de aquello que necesitamos y nos duele. Enséñame, por favor, a entregarte todas, todas mis necesidades, mis miedos, y también mis esperanzas, mis sueños, mis anhelos, mis lagrimitas, pero también mis risas, Jesús. Ábreme los ojitos del corazón, para que realmente pueda verte a ti, hijo de David, en toda tu gloria.